Asuntes María, al cielo con Dios, piadosa abogada, te pido tu amor. Asuntes María, al cielo con Dios, piadosa abogada, te pido tu amor. Oh Virgen pura María, te llevo Dios al cielo, al paraíso en suave vuelo, donde todo es alegría. Asuntes María, al cielo con Dios, piadosa abogada, te pido tu amor. Asuntes María, al cielo con Dios, piadosa abogada, te pido tu amor. Hoy te encuentras con el amor, Dios el amor divino, pues el del cielo vino a llevarte con esplendor. Asuntes María, al cielo con Dios, piadosa abogada, te pido tu amor. Asuntes María, al cielo con Dios, piadosa abogada, te pido tu amor. Hoy eres reina engalanada, al lado de tu Hijo amado Jesús, reina de virtudes, llena de luz, con dos estrellas coronadas. Asuntes María, al cielo con Dios, piadosa abogada, te pido tu amor. Asuntes María, al cielo con Dios, piadosa abogada, te pido tu amor. Asuntes María, al cielo con Dios, piadosa abogada, te pido tu amor. Asuntes María, al cielo con Dios, piadosa abogada, te pido tu amor. Asuntes María, al cielo con Dios, piadosa abogada, te pido tu amor.